Estamos al aire, estamos en vivo con nuestra tercera, en este caso de invitada, a este ciclo de entrevistas. La verdad que estamos metiendo unos invitados allá. Ya de antemano, los tres están en Europa en estos momentos. O sea, eso es otro nivel, así que vamos primero a felicitar a Luciano, Lucho Huevas, que está en otro nivel. Después voy a recordar lo mismo que siempre antes de presentar a la invitada. Esta entrevista apenas termina una hora después, ya va a estar en YouTube, así que a partir de ahí el que se la pierda, mal hecho. Pero bueno, entendemos que no mucha gente usa Twitch. Mal hecho también. La van a poder ver, así que voy a tener el agrado de presentarles a una de las mejores favoritas. Siempre hago una previa contando quién es, al menos cómo la conocí. Yo arranco a ver Humboldt a partir de Guadalajara 2011, que estaban los gladiadores clasificando los Juegos Olímpicos. Y me copó mucho en el colegio de jugar al Humboldt. Tenía algunos compañeros que jugaban al Humboldt en clubes, en Ballester, etcétera. Entonces me copó. Y en 2016, me parece, cuando la agarra clasifica los Juegos Olímpicos, la selección femenina de Humboldt, empecé a jugar al Humboldt femenino. Y hay una chica que tenía no sé qué, era la única, que tenía algo en la rodilla. Tenía como si fuera, no me sale la palabra, pero vieron lo que usa cuando alguien está lesionado, que lo tiene en la rodilla. Y dije, ¿Quién es? Y ahí empecé a escuchar que era la jugadora con más futuro del campo del argentino, que tenía 19, 20 años. Bueno, eso fue en 2016. O imagínense lo que es, en 2021, jugando en Hungría, de las mejores ligas del mundo. En agosto va a empezar a jugar en Noruega, si no es la mejor liga del mundo, pega en el palo. Así que tengo el agrado de presentarles a Elke Karsten. Muchas gracias, Elke, por estar con nosotros acá. ¿Cómo estás? Hola, Ido. Buenas tardes, buenas noches. ¿Todo bien, vos? Todo bien. Pará, ¿qué hora es allá en Hungría ahora? Para que la gente sepa esto. 11 y 5. 11 y 5 de la noche, en Hungría. Elke se tomó... Nadie sabe por qué, no sé por qué nos quiere. La verdad no la conozco, pero parece que nos quiere de toda la vida. A las 11 de la noche va a estar hablando con nosotros. Un ratito y no la vamos a matar. Pero, primero, aparte de agradecerte por estar con nosotros, agradecerte por el tiempo que tomabas. Que estamos hablando ya hace más de una semana con vos para coordinarlo. Y la verdad que te recopaste y no muchos tienen la buena voluntad que tuviste vos. Así que gracias de ese lado. Y bueno, ¿cómo estás allá? Ayer jugaste, tengo entendido, ganaron. Hiciste un par de goles. Ganamos, ganamos. ¿Cómo viene eso allá? ¿Cómo la viniste Bando? ¿Estás sola? Aparte son tus últimos meses allá. Sí, ya dos meses. ¿Dos meses y ya te vas? Me queda poquito acá. ¿Y estás sola? ¿Con quién estás viviendo allá? No, yo vivo sola. Acá vivo en un departamento sola. Por suerte vivo cerquita del club. Así que, nada. La verdad es que convivir sola en un país así extranjero es lo mejor que me pudo pasar. Ah, mirá vos, yo pensé que al contrario, que en un país extranjero que no conocés a nadie, quizás te viene mejor estar con otra persona. O sea, vos preferís sola. Yo prefiero sola, sí, sí. Y por el idioma, no me imagino compartir la casa con otra persona hablando en inglés y decirle limpia o no sé. No, me muero, me muero. ¿Sos la única persona de Latinoamérica que está allá, ahí, en tu equipo? En mi equipo, sí. Acá en Hungría, bueno, creo que hay más chicas de Brasil, bueno, está Duda, en el York. Y después creo que nadie más. Ok, o sea, vos estás literalmente sola en Hungría, es para hacer una novela, para hacer una historia. Todavía, las cosas que te habrán pasado, serían increíbles. Pero antes de meternos en eso, quiero hacer la primera pregunta que le hago. Con una pandemia de por medio. No, eso ahora lo vamos a hablar. Eso ahora lo vamos a hablar, porque eso es increíble. Yo de pedo me la banqué en mi casa, imagínate, vos en Hungría. No, eso ahora te lo voy a preguntar. Eso ahora te lo voy a preguntar porque vamos a hablar un rato largo, me parece eso. Creo que el Humble lo vamos a dejar en un segundo plano. Sí, muy bien. A ver, ¿conocés Twitch? ¿Cómo te llevas con la aplicación? ¿La escuchaste nombrar? ¿Ves? ¿Ni idea? No, la escuché nombrar y sé que en Instagram cada tanto me aparecen así Twitch, Twitch. O sea, de verdad, no tengo ni idea cómo funciona, nada. Bien, bueno, bien. Estamos descubriendo. A ver, yo les pregunto eso a los entrevistados porque nosotros arrancamos en esta plataforma porque entendemos que es por acá. Y bueno, está bueno que hay algunos que saben. Bueno, Luciano de Checo la utiliza mucho, según él. Hay algunos que no, que van aprendiendo. Pero bueno, esa es la pregunta para mí clave para ver cómo vamos a ir creciendo en el tiempo. Y ahora sí, pará. Quiero ir al momento preciso. Primero, estás con nosotros hablando a las 11 de la noche. En Hungría, a las 11 de la noche, normalmente hay gente despierta. ¿Ves como en las películas que a las 8 están todos adentro? ¿O hay vida nocturna como acá? No, 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 a las 8 todos adentro. O sea, para mí, yo que me adapté bastante al horario europeo, yo 10 y media, 11, ya estoy en la cama. O sea, un ojo abierto y el otro cerrado. Estoy mirando al Cristo cuando ahí ya estás ahí a punto de dormir. O sea, estuviste a 10 segundos de quedarte dormida y Guido, Luciano, le mando un besito, me voy a dormir. No, está bien igual, tremendo. O sea, pasaste de estar, porque acá en Argentina, supongo que horario mínimo para ir a dormir, 12, mínimo. O sea, pasé en Argentina de cenar 11 de la noche, porque entre que entrenaba o esperaba a mis hermanas, irme a dormir casi a la una, a cenar a las 6 de la tarde, 5 y media veces, y dormir a las 11 de la noche. No, no, es un montón. ¿Cómo pará? O sea, cenar a las 6 de la tarde. Sí. Sí, sí, sí. Acaso, mirá, mirá, te voy a decir esto. Acaso en las 6 de la tarde, y yo almorcé hace 20 horas. O sea, igual yo tengo unos horarios muy raros hoy en día. Lo estuve hablando con mi novio hoy, estamos, tengo que corregirlo. La pandemia te mató, o sea, la cuarentena te sacó de eje de horarios. No, no me empieces a preguntar vos a mí, porque arranco con la entrevista yo, eh. Olvidate, yo te respondo que la pandemia me fui, en todos los ámbitos, en todos los aspectos, me fui lejos. Pero, gracias a Dios no soy yo el protagonista, sos vos. Gracias al cielo, menos mal. Y justo eso te iba a preguntar, pero para todos los días, ¿entrenas doble turno? No, no todos los días. Ajá, contame, me interesa. Pero los días, porque hay días que entrenamos a la mañana y la tarde libre. Bueno, terminamos de entrenar a la mañana, duermo una siesta. ¿Cuántas horas? A veces, depende, si estoy muy cansada, una horita y media. No, porque, a ver, un chanta profesional, vos sos jugadora profesional de handball, yo soy chanta profesional, estoy como intruyendo en este mundo, dos horitas mínimas de siesta siempre, si no, no se considera siesta. Ah, no, no. Bueno. No llegás. Una hora y media, no, una hora y media, si estoy muy cansada, digo dos horas, pero tampoco, no, no sé dormir tampoco. Listo, ¿te despertás? Me despierto a poner a las cuatro de la tarde. Ajá. Y ya, o sea, me junté con mis amigas y fuimos a decir, y ya está, se terminó el día, ¿en qué momento estudio? ¿Qué amigas? ¿Las húngaras? No, con la montenegrina y hay una chica de Alemania. Ok. La alemana. En Alemania hablás en inglés. Sí, bueno, y alemán. Claro, claro, vos sos de Quilma, está bien. No, mentira, no, no, no hablo una palabra en Alemania. Ah, vos sos de la chorra, también. Nada, nunca ves una cosa igual. Nada, nada, es una cosa increíble. Acá en el chat, uno de los chicos pone, la mejor siesta es de 20 minutos. Yo lo sacaría del chat directamente, no permito. Lo voy a, o sea, si tenés que hacer algo después, es una buena siesta. Bueno, porque te levantás y no estás tan dormido. Bueno, yo después de dormir dos horas, como que me levanto y no sé dónde estoy. Y es como, uf, qué duro. Bueno, eso es normal. Es como que estoy en Hungría, estoy en Noruega, estoy en España. ¿Dónde estoy? Y después decís, bueno, tenés que ir al supermercado, decís, uf, te vas así en pijama a las cuatro y media de la tarde y decís, voy mañana. Claro. ¿No hay rapi, no hay todo eso allá que te pedís a domicilio? Sí, obvio que hay. Entonces no vas al supermercado, no me choríes. No, o sea, al supermercado voy, al supermercado voy. ¿Y lo tenés lejos o lo tenés cerca? Sí, es cerca. 15 minutos caminando, pero bueno, tengo bici, así que 7 minutos. Vos no sos una máquina, o sea, está todo el tiempo haciendo ejercicio. Yo no sé, hoy justo estaba pensando que tengo que salir a caminar porque muero en cualquier momento. Y vos entrenabas doble turno, vas en bicicleta, no sé cómo. Pero es mejor ir en bici que ir caminando, porque después si tengo que volver con la bolsa caminando me mato. Pero igual tengo bici ahora, porque cuando apenas llegué acá, a Hungría me compré un roller eléctrico. Sí. Un monopatín eléctrico. Uh, bien, yo quiero uno de esos, es un clave. El tema que acá te pasa el 132, te pasa por el lado y te lleva puesto. Allá creo que va a haber un poco más de regla de tránsito, supongo. Si las hay no cumplía ninguna. O sea. Bien. Cuando me convenía ir por la calle con los autos, iba por la calle con los autos, y me convenía ir por la vereda, por la vereda, por la bicicenda, por la bicicenda. O sea, no me mataron, no me metieron presa, no me montaron de casualidad. Bien. O sea, la verdadera argentina, pura cepa, hablando de cepa, hablando de oír, pura cepa en Hungría. En Hungría. Joderte. Más argentina que el asado y que el mate, una cosa increíble. Olvídate. Escuchame. Y qué es lo que más extrañas de Argentina, aparte de la familia, toda esa parte que ya sabemos que es lógico. ¿Qué es lo que más extrañas? ¿Una comida? El asado. El asado. El asado lo extraño muchísimo. O sea, la carne acá suela. Te rompes los dientes. Para comer. No importa que compres la mejor carne del mundo, es terrible. O sea, es terrible, de verdad. Y de actividades, a ver, ir a la cancha, el que me gusta mucho. Socia de boca, vi. Sí. ¿Socia? No, no soy socia, pero mis hermanas sí. O sea, dos de mis hermanas son socias y mi mamá. Ah, mirá. Pero siempre vamos, porque conseguimos entradas. Sí, mejor no digamos cómo era cuando conseguimos las entradas. No, no. Otro tema. Porque yo después quedo afuera de la cancha por gente como vos, básicamente. Entonces, mejor no hablemos del tema. No, no. No entremos en detalle porque nos peleamos. Está bien, está bien. Arrancamos las piñas acá. Está, está, está. ¿Jugar favorito de boca hoy en día? ¿Ven los partidos hoy o solo cuando estás acá? No, solo cuando estoy allá. Porque acá son las nueve de la noche. A las nueve de la noche. Imposible. O sea, no te miro un partido de fútbol. A las bolas. No. No, me muero. Y pero, ¿quién te gusta? Me encanta. Bueno, a Tevez lo amo. Sí, está bien. Y Fabra. ¿Fabra? Sí. Yo tengo una neumiseta de Fabra. ¿Vos? Somos equipo. Bien. Fabra. ¿A Cardona? Me encanta también. ¿Lo amás a Cardona? Sí. Yo soy hiper fanático. Tengo el club de fans de Cardona, lo creé yo acá en Argentina. Tengo todas las camisetas de Cardona, todas. Todas. Para mí es crack, es crack. Esos tres son los mejores. Tremendo, tremendo. Para la gente que está viendo este vivo y me conoce, y vos dijiste Fabra y Cardona deben estar, que no lo pueden creer. Porque yo los banco a morir hace años. Así que es bueno saber, es bueno tener ese dato. Y aparte ir a la cancha, y de comer asado, una cosa más extraña es. La fiesta argentina. Pará. Yo vi tu cara cuando dijiste la fiesta argentina porque querías decir otra cosa. Me pareció. Estaba buscando otra palabra. Pará, no sé si te iba a salir la palabra joda, algo así. No me sorprende. Extrañás eso, el movimiento. Sí. La actividad que hay acá es como todo el mundo. Seis de la tarde, no hay nadie en la calle. Claro. Muerto. Salís. O sea, no salimos nunca acá. El primer año salí una vez a la noche. Che, ¿y a qué hora nos juntamos? Nueve y media. Y yo, ¿qué? Nueve y media, o sea, estoy cenando. Yo. Cuando apenas llegué. Claro. O sea, ya después se me cambiaron los horarios. ¿Y a qué hora termina? Dos de la mañana. Claro, si empezás a las nueve de la noche, obviamente, que a las dos te querés ir a la mierda. Chao. Aburrido. ¿Como la matiné? Claro. Claro, exacto. Lo mismo. Ok, o sea, se extraña. Igual ahora en con COVID. Básicamente, lo mismo. Está igual. Hubo varias clandestinas acá, que está mal. Está mal. No somos pro clandestinas, al contrario. No, no. Para nada. Espero que no lo seas. No, no, no. Yo con esto del COVID, a veces me enojo con que la gente no tiene conciencia de lo que realmente pasa. Bien, me gusta. Me gusta que como que te vino la seriedad de golpe, ¿viste? Es como que no, no. La gente no tiene conciencia, ¿no? No tiene. La gente dice, ok, bien. Pará. Listo. Qué extrañada, ya lo pasábamos. Ahora vamos al handball en sí. Igual vamos a seguir diciendo estas pavadas que estamos diciendo, porque es lo que nos gusta y es divertido y es lo que más me gusta a mí. Objetivos. Tenés 25 años. Sí. 15 de mayo del 95, mirá. Pará, sí, 25. Cumplo 26. Sos taurina como yo, yo cumplo cuatro días después. ¿Sí? Te tiro el dato. Mirá. Me tenés que saludar. No sé si crees mucho en el taurino, todas esas cosas raras, porque... No. No, viste que la gente dice, acá en Argentina, ya no creo que pase en Hungría, que dice, ¿qué signo sos? De Tauro. Uh, ¿viste? Tiran esa. Ah, sí. No, no, igual. No. Yo creo que algunos acá también es como, ay, te abro, uh, terrible, yo. O sea, a mí, soy la persona más buena y más tranquila del mundo. Bien. No te creo, para nada igual. Para nada. No, de verdad. Para nada. Insecuente. Pero bueno, ¿cómo sigue tu carrera? ¿A qué aspirás ahora que se viene Noruega? ¿Cuáles son tus objetivos a corto y largo plazo? A ver, en objetivos a nivel club, realmente espero poder asentarme súper bien en Noruega, en el club. Sé que todavía no se sabe si se va a jugar EHF o no el otro club. Espero que sí y obviamente que podamos conseguir los objetivos que tenemos, que son clasificar a fase de grupos, quedan entre los tres primeros en Noruega. Eso a nivel club y obviamente a nivel personal, seguir creciendo y, a ver, y en esos dos años que esté en Noruega, poder llegar al próximo paso, poder jugar Champions. Bien. Bien. O sea, en Noruega, ¿cuántos años? A ver, el contrato son dos años. Claro. Pero, ¿tu objetivo es quedarte más tiempo? O sea, ¿sabes lo que se viene para quedarte más tiempo o irte a otro lado? No, a ver, eso depende de cómo me vaya sintiendo, cómo me sienta, cómo me encuentre, todo, ¿no? Pero, bueno, si el equipo está muy bien y yo me siento bien y todo va bien y jugamos EHF, me quedaría más tiempo. Pero, bueno, el objetivo es jugar en un club de Champions League. Así que hay que verlo con el tiempo, ¿no? Bien. O sea, ¿y vos te das cuenta? Nos ponemos serios, ¿eh? Pero esta pregunta la hago porque normalmente estamos teniendo figura de nivel, entonces para mí esta es una pregunta importante. ¿Vos te das cuenta que sos, no estoy exagerando diciendo esto, pero bueno, hay que ver cómo te lo tomás, que sos la cara de la selección argentina hoy en día, de las chicas? ¿Cómo no me digas ni sí ni no? Porque si me decís que no es porque sos humilde. Entonces, ¿cómo haces para llevar eso, no? Como para, no si te pesa, pero como te das cuenta, tomás conciencia de lo que estás haciendo hoy en día y lo que vas a hacer porque en los años que vienen es lo mismo. En el último tiempo tomé un poco más de conciencia, ¿no? De lo que se refería a mi persona argentina, de que sí, de que era más visible con la selección. Y, a ver, está bueno si otras chicas más chicas me miran y dicen, oh, mira dónde llegó él que yo puedo hacer lo mismo o puedo ser mejor. Entonces eso está bueno y lo tomo así, ¿no? De que me vean como, bueno, si ella pudo, yo también puedo y puedo ser mejor y así con todos, ¿no? Claro, lo tomás del lado del ejemplo, más que nada. Exacto. ¿Y qué le dirías a una chica que está arrancando hoy, en cualquier club, en cualquier provincia, porque el Humboldt, si algo que es, es muy federal, ¿qué le dirías a una persona que está arrancando y te ve a vos y te ve jugar y grita tus goles y te sigue la carrera y te sigue en las redes? ¿Qué le decís a una persona que te dice, dame un consejo? No, que sigan, que entrenen, que se pongan una meta y que todos los días hagan algo para llegar, ¿no? No que digan, ah, quiero ser la mejor, pero me quedo mirando la tele en casa. Que se pongan un objetivo, una meta, corto plazo, largo plazo y que realmente se esfuercen por eso. Nuestro caso es entrenar, dormir bien, todo lo que conlleva el deporte, ¿no? Claro, o sea, responsabilidad es a full, básicamente. Exacto, sí. ¿Y lo tomás como una responsabilidad para bien o medio que decís, o sea, a ver, que la gente te va, porque te pueden hablar, te deben hablar y te deben preguntar, te deben pedir consejos, y como dije recién, sos como la cara hoy en día de la garra del Humboldt argentino, creo que vos con el Chino Simonet, sos como las dos caras hoy en día. Obviamente quizás el Chino más conocido por la antigüedad que vienen haciendo las cosas. Pero, ¿lo sentís como una responsabilidad o al contrario? Como dijiste vos, desde el lado del ejemplo lo podés ir llevando. No, no lo siento como una responsabilidad para nada. Lo tomo al lado del ejemplo y también a uno, a ver, yo soy muy cero redes, cero, muy perfil bajo, ¿no? En ese sentido, entonces, capaz que no me llega tanto como a otra persona que capaz es más activo en las redes sociales. Claro, o sea, lo llevas tranquilo, pero te das cuenta. Sí, sí, sí. No te hagas la que no, porque te das cuenta. Ok. Ya voy a ir cerrando porque veo que se está pasando volando, y no te quiero soltar después de las 7 de acá y 24 de allá, porque me va a llegar la carta de documento, me van a venir a buscar. Entonces, vamos a frenarla antes. No hay problema. Sí, todos me dicen lo mismo y cuando pasa un rato, no hay problema. Escuchame, a ver. La garra. ¿Cómo la ves de acá? A ver, no clasificaron a Tokio. Una verdadera lástima. Fue también muy complicado, cómo la llevaron, la inactividad, el triangular que les tocó, porque era cuadrangular, pero terminó siendo triangular, que faltaba jugar contra el Barcelona de Messi y contra el Brasil del 2002, básicamente. O sea, increíble. ¿Cómo lo viviste y cómo ves de acá al futuro? Porque, a ver, en Argentina se están haciendo las cosas muy bien, y más gracias a ustedes. La verdad es que para nosotras fue un palo lo del preolímpico. También sabíamos, jugábamos con dos potencias europeas que están en el top 10, entonces sabíamos a lo que íbamos, pero estábamos tan ilusionadas. Más porque teníamos todavía el recuerdo del mundial. Pero del mundial a marzo pasó un año, y de lo cual pasó una pandemia, que no es poca cosa. Muchísimas jugadoras, bueno, las de Argentina sin entrenar hasta octubre, noviembre. Las que estamos en Europa entrenando, casi sí jugar, no jugar. El no juntarnos, ponerle... Yo no veía a las chicas de la selección desde el mundial. Eso, al final, te pasa factura. Aunque nosotras estábamos súper ilusionadas y nos vimos bien, nos dimos cuenta que capaz que el progreso que habíamos hecho antes del mundial, o en el mundial, con un año de inactividad, de sin competir, competir, te digo, a nivel... Jugar partidos europeos de ese roce a ese nivel, el no jugarlos nos bajó mucho de nuevo el nivel. Lo notamos muchísimo. Igual fuimos, creo que todas hicimos... Nos miramos para adentro y dijimos en qué estábamos mal cada una, cómo eso le afectaba al equipo, cómo nos veíamos, cómo era la realidad de hoy, ¿no? Del equipo. Pero bueno, creo que de todo se aprende y esto no es un palo que nos va a impedir seguir creciendo. Al contrario, creo que después de esto vamos a estar más fortalecidas y tenemos las cosas claras. Y al futuro lo veo muy bien. Creo que en Argentina a nivel selección se está entrenando muy bien con Daddy y todo el cuerpo técnico. Eso es súper importante. También es importante que las jugadoras que estemos en Europa estemos bien, jugando, entrenando, o sea, completo. Yo creo que para lo que viene Mundial 2021, creo que está el Panamericano en junio, dependiendo de cómo es la situación del COVID y todo, creo que vamos a poder mostrar otra faceta de juego que no la pudimos mostrar en este preolímpico. Bien, bueno, bien, tremendo. Comentario, lo acaba de decir, la cara, no le quiero meter presión, pero la cara, la estrella, te dejamos el argentino, así que yo le creo, yo le creo, supongo que la gente acá también le cree. Espero, espero. Igual eso es poco creíble, porque lo que hablamos antes, creo que eso es poco creíble. Pero vamos a creerte, vamos a creerte. Y ya antes de pasar a unos jueguitos que armamos, no sé si Lucho te habrá contado algo, pero tenemos un par de jueguitos para todos los protagonistas. A ver. Último tema familiar, etc. Si vos tenés que elegir, una, a ver, no sé bien cómo formularla, pero un sueño en tu vida deportiva, pero a punta alto, o sea, no te digo que digas como el Diego, tenía 10 años que dijo que iba a ganar un mundial, porque es un fenómeno, pero a punta alto. Y un sueño personal, fuera del handball. Bueno. Se pueden apuntar. A nivel deportivo, llegar a ser, ganar Champions y ser la mejor jugadora del mundo, a nivel deportivo. Obviamente, me dijiste que no diga ganar un mundial, pero, a ver, creo que... No te digo que no lo digas, tampoco te digo que tire cualquier cosa. Vale, pueden hacerlo. Obviamente está. O sea, creo que yo por... si me das a elegir ganar algo con un club, o ganar un mundial con la selección, y yo me quedo con un mundial con la selección toda la vida. Bien. O... Sí. O sea, no lo pienso. Y a nivel personal, cuando me retire del handball, formar una familia, obviamente. O sea, eso lo pateamos en cuotas, sin interés. Ahora 12, ahora 12... Ahora 24, no es lo que se me pasa, no es lo que se me pasa. Sabemos. Déjenme ser la mejor jugadora del mundo, por eso bien, las podías unir, o sea, listo, una vez que cumplan todos estos sueños de un handball, poder formar una familia, etc. Igual, a ver, fuiste la básica, fuiste la fácil, decían, formar una familia. O sea, hasta ahí. Vivir en Europa, vivir acá. En Europa. Vivir en Europa. No en Hungría, ni en lugar con idioma raro. No, 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 Hungría no está en la lista de países que viviría. De nuevo. Ok, buen dato. Interesante. Última pregunta de estas que tenían pensados. Pudiste un juego olímpico. Ahí fue donde te conocí yo, con el coso en la pierna, etc. Es top que me acuerda de eso. Excelente. ¿Qué fue lo más loco de la Villa Olímpica? Para mí lo más loco fue el, a ver, a nivel más argentino, fue el compartir, poner ascensor con Manu Ginóbili, ¿no? O sea, y que te salude como uno más. ¿Cómo estás? ¿Cuándo juegan? Y vos, o sea, Manu Ginóbili no es el que sea. eso creo que fue lo más loco a nivel departamentos en la Villa Olímpica, el poder compartir eso y ver a grandes deportistas ahí y después en sí en general el poder compartir o que todos estamos a la misma altura en un juego olímpico, o sea, todos los deportistas están en el máximo. Creo que eso es lo más loco. Que nadie te puede decir como en un mundial o este es una mierda, así. los deportistas están en su máximo nivel, entonces creo que eso está buenísimo. Y si tenés que elegir un top 3 de los personajes que viste o conociste o lo piste en la foto, tres nada más. Piénsalo bien, tres. Tres. Bueno, ¿Qué decís? No puedo creer que estoy acá. Nadal. Bien. Diokovic. Todos tenistas básicamente. Y lo vi a Volt pero no nos sacamos fotos, así que no lo voy a incluir en el top 3 porque me hizo enojar que no me puede sacar una foto. Le mandamos un mensajito a Volt, decir algo, te está viendo ahora en estos momentos seguramente desde un jacuzzi andás a ver dónde está. Decirle Volt, vos Volt, hijo de Remil que no te quisiste hacer una foto conmigo, decíslo, te está escuchando. No, bueno, sí, y ponelo a Volt, creo que, o sea, son cosas. Me arrugaste, le vas a mandar un mensaje barriándolo y no, lo pongo. Lo pongo. Sí, creo que eso fue una locura, o sea, igual más lo de Nadal y Djokovic que se movían y se manejaban en el comedor como si no fuera, como si fuera la garra, ¿entendés? O sea, uno, sin menospreciarnos, pero era como, daba igual, o sea, da igual que sea el uno del mundo en tenis y estoy ahí, soy un deportista más de mi país, a eso me refiero. ¿Y te sacaste fotos con ellos? Sí, sí, con ellos sí. ¿Y si tenés que elegir la mejor foto de todo el Juego Olímpico? Y no hace falta que sea con un protagonista, ¿eh? O sea, la mejor foto tuya en un Juego Olímpico, podés haber estado jugando, puede haber sido en la ceremonia, puede haber sido con uno de ellos, puede haber sido todas juntas, ¿tu recuerdo, tu foto, tenés que elegir la foto del Juego Olímpico? ¿Cuál fue? La que me saqué con mi familia después de un partido. ¿Fueron todos? ¿Cómo? ¿Fueron todos? Sí, 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 mi mamá y mis hermanas. Vamos. Esa, me quedo con esa foto. Sí, sí, olvídate. La tenés en todos lados. Inolvidable, tremendo. Qué momento, ¿no? Creo que lo mejor para mí de los aparte que fue el Juego Olímpico es que lo pude disfrutar con mi familia en la tribuna. Que no, no, no creo que vuelva a pasar porque no creo que se haga de nuevo en Brasil y en Argentina estamos jodidos. Man, Argentina, ojo, y te bueno nunca sabes, somos un país tan raro que quizás te salen un Juego Olímpico en dos días. Pero el poder disfrutarlo con mi familia en la tribuna, el primero Juego Olímpico Nuestro y ellas ahí la verdad es que fue doblemente emocionante. Bueno, ahora arranca la parte de los Juegos, ahora no me voy a buscar porque ahora termines porque esto ya depende de vos. Dale. La primera parte no es tan más un juego, es una consigna. Yo te voy a nombrar cinco cosas o personas. Dale. Tú tenés que definirlo con una palabra. Dale. Primero, Humble, una palabra. Pasión. Ok. Familia. Todo. Ok. No la podés repetir igual, te aviso por las dudas. Vale. Estás por morirte. Selección argentina en Humble, la garra. Uf. Orgullo. Ídolo o ídola. Un ídolo o ídola de... Yo te digo la palabra ídolo o la palabra ídola. ¿Qué te viene a la cabeza? ¿No que se te viene? Alguien famoso. No, bueno, pero ¿quién? Alguien famoso. Está bueno. Lo bueno es que se nota que no estuvo ensayado esto previamente. Ídolo o ídola, ¿qué te viene a la cabeza? Messi. ¿Messi? Sí. ¿Para vos es lo más grande? ¿Tu ídolo? No. No. Pero decís ídolo y todo el mundo dice Messi. Entonces, bueno, para vos. Para vos. No, está bien. Está bien. Está muy bien la respuesta. Para mí, Ginóbile. Ese es tu máximo ídolo. Sí, sí. ¿Para vos es el artista más importante argentino de la historia? Sí. Coincidimos. Yo lo quería preguntar porque quería decir coincidimos. No le importa a nadie que yo diga eso, pero lo quería decir. Y la última, quinta palabra, y con esto cerramos esta parte de consignas, no podés repetir. Alguien, ¿qué dijiste? Pasión, todo, orgullo. Pasión, orgullo. A Ginóbile no la vas a repetir, no creo que la repita a Ginóbile. A ver. Si repetís Ginóbile no tenemos que ir. Famoso. Alguien famoso, que aparte no fue una palabra, fueron 20, pero bueno. Argentina. Vida. Recordamos que querés vivir en Europa, pero cerramos paréntesis. no, pero porque tengo toda mi vida ya, o sea, yo viví 20 años allá. Y te voy a complicar, este es un bonus track, te lo acabo de inventar. Dale. Quilmes. Uf. Clou, obviamente. No puedo repetir, Me mataste. No, me mataste no es una respuesta válida. Mataste. Una palabra. No sé. Humble. Haz un chorero. Menos mal. No, sí, pensé que practicabas hockey. Soy la mejor haciendo esto, ¿eh? Claro, no. Creo que te van a llamar para ser el profesional en el responde 5. Bueno, te la dejo pasar. Zapaste. ¿Por qué la bonus track? Ok, ok, bueno. Voy a seguir el desafío mayor. A ver. Que, bueno, es un tema importante. Son 10 preguntas de las cuales vos tenés que responder 8 bien. ¿Qué pasa? Tenés una o dos chances, depende como yo mando porque soy el dueño del juego. Ah, dale. Una o dos chances de preguntarme vos a mí. Suponete. Vos cerrás dos, o sea, vamos a la quinta pregunta y cerraste dos. Viste que, o sea, en vez de ya perder, tenés la chance de preguntarme una a mí. Y si yo erro, te restamos una de las que tenés mal. Bueno, dale. ¿Entendiste? Bueno, pero acá hay un tema. Luciana Chico puso su camiseta. Y Juan, Chibi Figalo puso una camiseta. No son para que yo las use de las camisetas porque claramente no, porque esas cosas no se tocan, pero lo que vos quieras. Yo pongo la camiseta. ¿Cuál? ¿La de la selección? ¿La de la selección? ¿La de Noruega? No, para, la de Noruega ni siquiera la tengo todavía. Ok, ok, bien. O sea, la E, Argentina. La de Argentina. 22 Carsten, atrás. Carsten, sí. Perfecto. Acá la gente quiere que la sortee. No entienden que yo estas cosas, si algún día me llegan, no las voy a sortear. No hay chance que la sortee, tan loco. Voy a arrancar con las preguntas. A ver, vamos. Dale. Son de handball. Claramente, no sabía si tenías alguna otra pasión. Hay que ver si sos tan buena como en la cancha. ¿Historia del handball? Puede ser todo. No, no, no te da. ¿Qué pasó en 1985 cuando la selección? No, eso no va a pasar. Tampoco soy buena deo. Ojo, le peleo. Mejor puesto, primera pregunta, mejor puesto de los gladiadores en uno mundial. ¿Cuál fue y en cuál? El último mundial, 11. ¿Cuál fue el último mundial? Egipto. O sea, tu respuesta final es 11 en Egipto 20 y 21. Sí. ¿Respuesta final? Sí. Correcto. Ya arranqué muy mal. Muy mal. Creo que las hice muy fácil. Bueno, segunda pregunta. ¿Cuántas medallas de plata tiene la garra en los Juegos Panamericanos? ¿Y en qué año las ganó? Porque si te lo pregunto eso solo, las ganas. Guadalajara, 2011. Toronto, 2015. Lima, 2019. Ya, de antes me cagaste. Quizás no hubo. O quizás sí. No, esas tres. Bien, 2011. Bien, 2015. Bueno, 2015, 2019 jugaste. Así que esa era muy fácil. Es como un choreo atómico. Pero bueno. Pero lamentablemente la respuesta incorrecta porque eran cuatro nada más. Te hubieras arriesgado, decías cuatro y zafabas. Fue en 2003. La primera que ganaron. Pero bueno. 2003. 2003. Chequeámelo. Chequeále. No me miré con garra. Lo voy a chequear después. Lo voy a chequear después porque... Bueno, está bien, está bien. Tres. Esta es fácil. Aparte, si nos seguís en Instagram, cosa que creo que no haces, nosotros en algún momento pusimos un juego en la cual pusimos esta pregunta y la respuesta. Pero bueno, perdiste porque fue hace un tiempo ya. ¿Quién fue el goleador de los gladiadores en el último mundial? Pizarro. Federico Pizarro. Muy bien. Bien, me sorprendiste. Me sorprendiste. Bastante suerte. Igual. Es que la que viene también te la regalo. ¿Desde qué año Dari Gallardo dirige a ustedes? A la Dari. ¿A nosotras? 2018. Mitad de año. No, estamos regalados. Yo no la gano, no hay chance que la gane. No hay chance. Acá, en el chat muy bien comentan, Santo Domingo 2003. Fue la medalla de Plata. Después lo voy a chequear. No confío en el chat. No, pero esta no la voy a hacer, voy a poner otra porque está facilísima. No. No, no está fácil. Te la voy a hacer pero no cuenta. No cuenta. Es muy fácil. Vamos a preguntarte cómo te llamás. Básicamente. No. Bueno, a ver. ¿Cuántos Juegos Olímpicos jugaron los gladiadores? O clasificaron los gladiadores. Tres. Claro, por eso. Esa no cuenta, no entra. Así que voy a pensar una, con mi corta cabeza después. ¿Quién fue el último campeón del nacional de clubes femenino acá en Argentina? Ferro. Qué hija de mil. Bien. La tercera de la vencida. Fue súper suerte porque ya yo no tengo ni idea. Ok. ¿Quién ganó el último nacional masculino? Este sí que no lo sacás porque fue una sorpresa. Ballester. Ay, te había mentido, no había sido una sorpresa, pero así pisabas el palito. Igual Ballester no era sorpresa. un lú. Me cago en ti. Bien, bien. Bien, ya estoy en mi momento de gloria porque estaría ganando, pero tenés la posibilidad. Estamos a la pregunta número siete, o sea, faltan tres preguntas nada más. Y vos ahora, en estos momentos, porque ya perdiste. te doy una vida. no perdí todavía. Sí, me rasteó, ya está. Bueno. Bueno, ¿qué? ¿Ya rasteó? Sí, terminá las preguntas y si no erro ninguna más hasta la diez, yo le pregunto dos y listo. No, no, porque eso ya penales. No, porque ahí me sacás la chance y pero pará, y suponete que ahora rás dos más. No, bueno, ella te cagada, o sea, no tengo ni salvavidas, ni bote, ni flota, flota. La gracia es que me puedas preguntar y yo demostrar lo que sé del deporte nacional que es una locura. Una locura. Dale. Pero bueno, si querés la sigo. No, bueno, yo te pregunto, tengo una. Uf, ya, tremendo, dale. Acá en el chat dicen que quieren ver el reglamento que no existe, hay que ponerlo en escrito porque dicen que estoy choreando, cosa que puede ser cierta o no. Sí, porque vos decís, si adivinó ocho de diez, ganás. No, tenés que, en realidad, lo expliqué mal, tenés que adivinar nueve de diez. Ah, ocho es el límite. Dale, pregúntame. ¿Quién y cuántos goles No, pará. ¿Quién fue la goleadora y cuántos goles hizo en Lima 2019 una jugadora de Argentina? De la guerra. Vos fuiste la goleadora en Argentina en 2019. ¿Qué? Vos fuiste la goleadora en Lima en 2019. ¿Cuántos goles? Ah, mirá, ella se quería meter a ella misma. Bien. Fará, me mataste con cuantos goles. No vale buscar en internet. No, no, si no tengo nada acá. Mirá, no miro, no miro el chat. Es que yo lo vi, pero tengo tres números en la cabeza. Dale. O sea, te podés decir uno solo. No, no, te digo los que pienso y después hago la respuesta final. Dale. 24, no sé por qué lo tengo en la cabeza, pero no es ese. Porque después tengo otros dos que son 40 y 41. porque lo leí en algún lado y tu cara cambió cuando dije 40 y 41, así que es por ahí. No, no tengo que decirlo. Y 40, no sé. ¿No sabés? No, no sé qué número me vas a decir vos. El 40 me da muy redondo, es como tenés que tener mucha suerte para hacer 40 clavado. Así que voy a decir que vale. Pará, pará, pará. Pará. O sea, si digo 40 y no es 40 ¿me la das correcta? No. No sé. no me das igual. 41. 40. ¿En serio? Me mato acá. 40. 40. Corrovolaron el chat igual, ¿por qué? No sé cuánta gente vas a ver. Voy a ver, voy a ver el chat. No sé cuánta gente. Yo me la jugué, me la jugué porque no tengo idea, pero era la única pregunta que se me ocurría. Qué ladrona. Pará. Acá me dicen Guido, lo vimos hoy. Son 27. Acá está, gané. Pará, pará, pará. Otro puso 41. No sé. ¿Con qué quedamos? No, bueno, otra pregunta. Pará, y vos, y verá, ¿y vos no sabés cuánto gol hiciste? No, no sé, qué sé yo. ¿Y pero qué número tenías en la cabeza? No, 34 iba a decir. Ah, y dijiste 40. Ah, pero esto es un escándalo. Esto tiene que salir en todos lados. Esto tiene que salir en la televisión en primera plana. Me locura. No, bueno, suspendemos y hago otra pregunta. Bueno, porque no sabemos, no tenemos la respuesta correcta. Pero vos fuiste la que preguntó. Bueno, la base de datos no está actualizada. Paréntesis, paréntesis, una de las preguntas era quién fue la goleadora y yo te dije que fuiste vos, pero bueno, no importa, no importa. Dale, otra. preguntame. Qué ladrón. ¿Cuántas jugadoras? del interior alguien la agarra hoy en día. Que viajaron al último torneo. Te lo voy a hacer más fácil. ¿Que juegan hoy en el interior? No, no, no. ¿O que son del interior? Que son del interior. Maca Sanz es una. Sí. Y ahí pará que te va a hacer un repaso. Codesal juegan Ferro, pero del interior. Igual en la tercera arquera. Sí, cuenta, cuenta. ¿Cuenta con el interior? Sí, 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 sí. Jugadoras que no son de Buenos Aires. Pero vos sos malo. ¿Verdad me preguntan? Eh, ya te metí dos de eso un montón. Pará. La que juegan en Europa no cuentan. Igual Maca Sanz ahora se fue por Europa, crees. Sí, cuentan. De las 18 jugadoras del plantel de la garra que jugaron en España, ¿cuántas son nacidas en el interior? Pará. Vos tenés que comparar el nivel de preguntas que te estaba haciendo yo con la que estás haciendo vos. Esto es ganar o ganar. Me gusta tu lema, ganar o morir. Vos sos bilardista pura cepa. Excelente. Bueno, pará. Dale, Vagos. Las arqueras, del rato de las arqueras no. Vicky Kriberi no. Manuel Apiso creo que tampoco. Juaz Bo, Malecabo no. Pedro Dorrego. Casasola de Vélez. Izquierda Bowling tampoco. Porque hay buenas que ni jugaron. Antelena Mena tampoco. Yula Gavilán creo que tampoco. ¿Dónde nacieron? Es una locura. Bueno, ya está. Rendite. Son 18. Esto se lo voy a decir a todas las familiars y toda la gente que va a ver cerca de ella en mucho tiempo que lo vean. Nunca juegan un juego de mesa con ella porque debe ser insoportable de tramposa. Nunca en la vida juegan a nada. Juegan a Humboldt nomás. Van a perder si juegan a Humboldt. Pero juegan más a nada. Es increíble. Pará. Bueno, me la jugo con ellas dos. Porque ya estás y te vas a seguir pensando. Perdí. Incorrecta. Perdiste. ¿Cuántas eran tres y me voy? No. Bolin. ¿Bolin en el interior? Sí. De San Juan, San Luis. Ni vos sabés dónde. De San Juan, sí. Yula de Córdoba, Maka de Mendoza. Maka ya le dije. Yula de Córdoba mirá. Lula. Lula ya te lo dije. Y yo de Corrientes. Corrientes. Mirá, o sea. Pará, te voy a confesar algo. Te voy a confesar algo. Vamos a seguir con las preguntas. Pará, te voy a confesar algo. Ahora sigo, me lloreaste igual, pero ahora sigo. Yo, cuando busqué info tuya, nunca leí la correntina. Pará, pará. Ni de que me ibas al interior. Sabía que venías de Quilmes, que tu familia, tus hermanas jugaban, jugaban o juegan ahí hoy en día ya te rastro. Pero, yo cuando te escuchaba, hoy, o en entrevistas pasadas, escuchaba una tonada. Y hoy en un momento te iba a preguntar, pero me parecía que me iba a quedar como un boludo si te preguntaba de dónde eras y toda la vida estuviste en Quilmes. No voy a defender, pero te la doy, te la doy, te la doy porque yo te lo había preguntado. Igual, Bolin y Gabilano las acaban ni en pedo. Ni en pedo. Pero metí dos. O sea, está muy bien. A la tercera requiera metí. ¿Quién la tiene esa? ¿Qué? ¿Nadie? Una locura. Bueno, a ver, sigo con las preguntas. esto es una estafa. No, esto es fácil. ¿Cómo salieron las kamikazes? No, no te hagas. Las kamikazes en los Juegos Suramericanos de Rosario 2019. ¿Qué? Campeonas. ¿Segura? Sí. Te estoy dando una chance. ¿Segura? Sí, segura. Segurísima. Ay, mirá la cara de póker que pone. ¿Está bien? ¿Pero a quién le ganó la final? Ay, seguro que a Brasil. Y aparte, ya estás enojado porque perdiste con mi pregunta. Pregunta número 9. Estoy re caliente. Porque son muy parecidos. ¿A quién le ganaron? Esto fue Pipino que le encanta el Pitch Humble, etc. Lucho, Pipino, yo le digo Pipino. ¿A quién le ganaron las kamikazes? Seguimos con las kamikazes. ¿En el match decisivo del oro? ¿Qué? En el Mundial Juvenil, Juego de la Juventud, perdón, Mundial Juvenil, Juego de la Juventud, ya me puse nervioso. Me puse nervioso. En el 2018. Me mataste, pero me la ve a jugar por... Si la metés, me voy. Me voy. Sí, yo también. No te salgas hasta ahora que no hay nadie en la calle. Eh... semifinales creo que le ganaron a Hungría. No la seguiste. Noruega. Ay, no. Croacia. Ay. Tuve ahí. Vuelvo a estar en ventaja. Y te hago la última. Dale. Y todo se define con la pregunta que vos me hagas a mí. Dale. Oh, bueno. Que no sea de Pitch Humble esta por qué me matás, o sea. No es Pitch Humble y además creo que es fácil para vos. ¿Quién es el vigente campeón de la Liga de Noruega? No me aclaró acá si habla del femenino o masculino este chico. Peepers. Sí. Gané. No, no ganaste. Al contrario. Tendré que hacer una pregunta a mí ahora para ganar. Y se define acá. Igual yo creo que ya me merezco la camiseta pero ese es otro tema. Eh, a ver. Te haces una pregunta. Puede ser de otro deporte y no sea Humble, tranquilo. De cualquier deporte. Cualquier deporte. El tema es que con una pregunta me podés liquidar. O sea, es como que me podés tirar cualquier cosa que no la saco nunca. Si no lo que podés hacer igual ya es matarte porque no estabas preparada para esto. Pero, no sé, que me hagas tres preguntas y si erro dos, pierdo. ahí una finalísima. Como quieras vos. Si no, si no me matás en la que me vas a hacer ahora, vamos bien. La puedo ahorrar por malo. No porque me mates. Bueno. ¿Por cuántos goles? ¿Cuántos goles? No, 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 no. ¿Qué es esta pregunta? ¿Por cuántos goles qué? ¿Perdieron en el último partido? Perdió la garra en el Mundial de Japón. ¿No? Ah, pará. Pará. No, no, no. No acepto esa pregunta. No la acepto. Bueno, fácil. Es como que me preguntas qué comiste hoy. ¿Qué sé yo qué comiste hoy? Fácil. Fácil. Sí. Fácilísimo. Me tenés que decir es un verdadero fallo esto. Oh, me gusta. No es una pregunta. 50-50. Te voy a decir un grupo, el grupo del Mundial con el que estuvo la garra en el 2019. Pará. Me colgué leyendo el chat porque una persona me pone Guido, pensá. Hacé de cuenta que estás en el casino, pensá, porque te vas a volver loco. Así que, nada, sigamos. Se me están parando los pelos. Yo te voy a decir los países que compartimos en el Mundial y vos tenés que decir verdadero o falso. No, no hay chance. ¿No? Bueno. Porque yo me confundo los Mundiales con los gladiadores. Confundo mal. Entonces, voy a empezar. Más allá, no le importa. Ella quiere ganar. Japón, Suecia, Rusia, Francia, China y Angola. Me tiraste 150 países primero. O sea, inviable. Inviable. O sea, no, no. Eso ya es un montón. Me parece un montón. No, dale. Yo cambiaría la pregunta. No. ¿Viste cuántos países nombraste? Ni vos te acordás de los países que nombraste. Sí. Bueno, te la reformulo. ¿Con qué países jugó Argentina el Mundial 2019 en Japón? No, pará, 2019. Me quiero morir. Me quiero morir. Bueno, es que fue el último torneo que jugó la garra. ¿Qué querés que... No, jugaron el otro día. Ah, sí, dos partidos. Y me podrías preguntar qué equipo se bajó. Se los ha detrás del mundo. No, no, pará, pará, pará. Te voy a decir una cosa sola. Es un verdadero falso, que no es una pregunta en realidad. Pero, ¿cuántas de las personas que te entrevistan que no sean del mundo fijo, del handball? porque hay gente, sí, da handball, está la banda esa que son gente del handball fiola. Pero, ¿cuánta gente del mundo del handball que no sea del mundo del handball viste que sepa realmente cosas? clave, o sea, ponele, las últimas personas que te hayan entrevistado de handball, que no sean del handball, ¿vos te pensás que sabían qué equipo se bajó del cuadrangular? No. No. Y bueno, y yo sí. Entonces no me digas que eso es fácil que lo sabe todo el mundo. No me corras. Me enojo. Bueno, ya te reformulé la pregunta. Decime los equipos que jugaron en nuestro grupo en el Mundial 2019. ¿Ya está? ¿Contra China jugaron en el grupo o en el... Sí, jugaron en el grupo en China. Ay, no sé. No, pará, tiramos un centro. Un choreo. Tiramos un centro. Tiramos un centro. No sé. ¿Jugamos con asiáticos, europeos? ¿Asiáticos, europeos? ¿Jugaron ustedes o los muchachos con Rusia? ¿Cuántos partidos jugaron? Pará. Siempre me olvido estas cosas. ¿Nosotras? Cinco. Cinco. ¿Quién es Rusia? Estos están. Estoy mirando el chat, pará. Acabo de mirar el chat y uno pone no veas el chat, no te lo voy a decir pensando que yo estoy buscando ayuda. estoy buscando ayuda. Sí, la estás. ¿Fase de grupo estamos hablando? Sí, 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 grupo. ¿Congo? ¿O jugaron ellos? Yo me los confundo. ¿Jugaron cinco? China, Rusia, Congo. Todavía un país así medio raro. Anda diciéndome que sí, nada más. Mirá la pregunta que me va a hacer. Al menos, dame confianza, porque si le erro en una de esas, pierdo. Sí. ¿Le metí las tres por ahora? ¿Vos lo estás chequeando? ¿Vos lo estás chequeando? ¿Vos lo estás chequeando? Si vos lo seguís, ¿cuándo voy a empezar a buscar un show? Dale. Yo miro el chat a ver si alguno me tiene un centro y nadie me tira nada. Por ahora acertaste los tres. Estoy pensando contra quién jugaron, porque también me confundo del cuadrangular de ahora. Es un quilombo esto. No leas. No leas. No, nadie está poniendo nada. Dale Guido, está en la madrugada ya, me dice, no es verdad, me lo voy a apurar. ¿Japón? ¿Sí? Oh, no, el quinto es imposible. El quinto no lo saco bien, pero tengo una presión que no puedo más. Tengo una duda existencial y siento que con uno de los dos jugaron en ahora el ¿cómo se llama? El triangular. El triangular. Yo vi los dos partidos y recuerdo haber escuchado en el relato a Hernán decir que ya habían jugado en el Mundial y que había sido un repartido más parejo y no voy a agarrar cuáles de dos era. Me suena más Suecia, pero me da mucho miedo a arriesgar. Bueno, el que no arriesga no gana. Dice la canción. Pero pensalo bien, porque ya está en juego tu tu primer puesto. Mi enciclopedia. Tu invicto está en juego. No es fácil. No es fácil, no. La próxima previamente voy a arreglar de la entrevista voy a decir déjenlo ganar el video porque lo dejan en bola. O nada, pregunto acá malas, piénsenlas antes. Fueron muy buenas. A ver, voy a decir, quiero mirar a los ojos o a la cámara. Dale. No voy a decir la respuesta final. No te tapes. No, abajo y acá. Como el barbijo. Hasta acá. Hasta acá, dale. ¿Qué pasa si digo no tomes esto como respuesta? ¿Qué pasa si digo España? ¿Qué pasa si digo Suecia? Es Suecia, porque hiciste así, y en España no hiciste nada. Vos sabés lo que te está jugando acá. La reputación de ser el invicto. Así que pensalo bien. Suecia. Hiciste así, te vendiste. Te vendiste sola. Sola. Soy muy bueno. Estuve mirando una serie que te la recomiendo que se llama El Mentalista. Está buenísima. Y el chabón le saca la ficha de la gente con los gestos. Que estás a un segundo de perder el invicto. Suecia. Ya está. Ya la dije. Ya está. Y ahora repitílos. Rusia. Para Rusia. Rápido. Aparte, me confundo con lo que dijiste vos antes, que dijiste 20 equipos. Rusia, Japón, Congo, casi digo todo, Congo. Suecia. Rusia, Japón, Congo. A China. Se tildó la cámara. Se terminó la comunicación. ¿Se acordó? Sí, es que acá ya es de noche, entonces me tengo que ir. Acertaste. Yo no puedo comprobar si no se están ayudando, pero bueno, confío. Te lo juro por Dalma y Janina, como el Diego. Acá ponen Dale Guido, que el que está por desayunar. Bueno, ¿fue campeón? Sí. Con mis dudas, pero felicitaciones. O soy campeón o no soy campeón, no existen mis dudas. sos campeón. A él que vos querías que lo diga, ¿no? Porque esto después lo subo a mi Instagram personal. Ah, claro. Y tengo que quedar como de ganador. No, el invicto. No te lo saca nadie. No me lo saca nadie. ¿Lo dijiste vos? No me lo saca nadie. Hay que ver. Vos venís ahora en un mes, dijiste. En un mes, sí. Me enteré de eso porque no querías aprender noruego. O sea, en un mes te vendiste que me vas a dar una camiseta oficial de la selección argentina de Humboldt. 22 cartel. Me gusta el 22. ¿El 22? ¿Por qué? Porque pintó. No por el logo o esas cosas. Porque me dijeron en mi primer torneo mayor él que esta camiseta está libre. Y el segundo me dijeron él que usás la misma. Y el tercero ya bueno, dame la 22. Te queda igual. ¿Y cuál es tu número favorito? No tengo así número favorito. Usaba la 10 pero por... Tranquil, 10. Pero por usarla y después el 22. El 23 me gusta. Es un número que usaría. Usé la 13 también. Sí, en España. En veravera. En veravera. ¿Y ahora Noruega vas a pedir número o te lo hagan ellos? Espero pedir número. Pero creo que el 22 está ocupado. ¿Y cuál vas a pedir? No sé si la 13 pero creo que también está ocupada. Estoy cagada. La 23. No es malo. Ya Jordan tiene el 23. ¿Para qué meterse en él? Yo te recomiendo un número. A ver. Justo me variaron en el chat con eso. El 9. Te lo recomiendo. Llegás a usar el 9 me muero acá. No va a pasar. Ya lo sé. Pero te lo recomiendo. Para mí es un número de la suerte totalmente. ¿Sí? Totalmente. Es un gran número de la suerte. Todas mis redes sociales tienen el 9 al final. Recién me decían Guido sacate el 9 no sé por qué me dijeron eso. Sacate el 9. Te lo tiro. Bueno. Te lo tiro. 19 es mi fecha de nacimiento. Claro. Es mi segundo número favorito. Y sí. El 29 es el tercero. El 29 es horrible. Porque es fin de mes. El 99 es clave. El 99 no lo tiene nadie. Te la tiro. No me salgo. Y última pregunta antes de cerrar. Yo normalmente cierro antes. Acá uno dice 29 por los New Kids. Pero te la quería hacer y me olvidé. Dale. Tú a ella te la hicieron 400 millones de veces y me vas a odiar por hacerte esta pregunta. Pero ¿de dónde viene tu nombre y apellido? Nombre y apellido de mis papás. No, bueno. Menos mal. Si me ha venido otra persona estamos boos. Nombre sueco y apellido alemán. Bien. Y de corrientes. Sí. Hay una buena mezcla. Buena mezcla. Licuadora. Bien. Exacto. Bien. Bueno. Y cuántas veces esto te lo debe haber pasado mucho. ¿Cuántas veces te preguntaron o cómo se escribe o cómo se pronuncia o esas cosas? Mil. Ya no lo voy a llamar. La que siempre me dicen por favor nombre y apellido nombre el que no el nombre y yo el que el que ¿Tenés apodo? No, no. ¿No? ¿Nunca tuviste apodo? No. Porque ¿Cómo? ¿Qué sé yo? No sé. Yo vi que Biggie Crivelli en algunos post te ponía Elquita. Ah, bueno. Elquita, sí. Pero... Es muy largo a alta paja decir Elquita porque hasta que decís Elquita ya se pasó el colectivo. Elqui acá en el chat ponen Elqui No, nunca. Nunca. ¿El qué? ¿El qué? Me siento me siento ¿Cómo dice? No me sé la palabra pero porque a mí yo tampoco tengo apodo yo soy Guido o sea, su nombre es nefasto Guido. Obviamente no sé. Imagínate un amigo mío diciéndome es Guidi Pénsalo. Pénsalo. Agarra el chat de cada Andresa ¿Guidi? No. Un amigo mío lleno de Guidi no hay chance no hay chance Gui es como Gui Gui Mi novia a veces me dice Gui pero sabe que es horrible decir Gui Sí porque me quiere Se dice Gui porque no quiere decir Guido Ah, porque si me dice Guido parece que me está retando entonces como Javier la entiendo de ese lado Gui es como medio fuerte entonces te banco en ese sentido y con el apellido también me pasa lo mismo ¿Sabes cuántas veces me escriben Esperanza? Por eso yo la gente que tiene nombres difíciles para el resto porque son fáciles pero para el resto son difíciles somos como un team claro un equipo bueno no ya se hizo retarde de verdad hizo un montón miré el reloj por primera vez en una hora yo lo acabo de mirar recién bueno si viene la carta documento la dirección es la ilusión o huevas si la mía no es yo después se la pido a él yo me hago el boludo nada gracias de verdad por coparte un montón un montón esto es un montón me divertí muchísimo creo que es la que más me divertí en los juegos siempre me divierto pero me divertí el minuto uno y nada vos sos una buena genia se nota tu humildad se nota tu predisposición tu humildad especialmente porque cuando uno tiene un talento así como lo tenés vos mucha gente se le va el ego para arriba y vos lo seguís teniendo en la tierra esa fue una pregunta que no te hice pero será otra oportunidad te seguís manteniendo en la tierra y es es muy lindo conocer personas así así que gracias por coparte acá tu público te aclama y es tan triste porque no me ganaste porque no quieren que gane más porque me odian pero posta gracias de verdad no no gracias a ustedes por contactarme y la verdad es que para mí la nota se me hizo muy muy llevadera que en mí mire la hora no fue la típica de de siempre y eso está copado que salgas del lugar así que nada muchísimas gracias me divertí mucho y ya ya te va a llegar la camiseta aunque ganaste con trampa ok bueno eso mejor no decirle igual no pasó pero por la duda queda mal queda mal pero bueno gracias andá a dormir porque mañana te levantás en dos horas básicamente claro lo bueno que mañana no entrenás a la mañana ¿no? no si mañana entreno a la mañana ah esto es un montón bueno antes de que me sigas puteando no tranqui 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 que hoy hoy tuve día libre así que dormí hasta tarde y no si es un día normal que me levanto a las 7 y ceno a las 6 sí bueno igual lo hice ni a las 6 también y como fue un poco si no hace ¿cuántas horas tenías? hace 20 horas no no sé 6 horas sí una hambre ahora te bajas la heladera bueno no ahora dormir así antes de comer cualquier cosa bueno despedimos a la gente de Twitch gracias por ocuparte esto va a estar en YouTube en breve y nada saludos para todos los de Twitch nos despedimos los dos chau